Padres de familia del centro poblado de Guayán se encuentran mortificados ante la indiferencia que viene mostrando la autoridad educativa del colegio número 2404 Ciro Alegría respecto a la atención que se viene dando. Mencionaron que constantemente las puertas del plantel permanecen cerradas. No, para que le de su documento porque el jefe se lo va a llevar a guardar y ya no lo he encontrado. Así que está parando, me dice, no varios días. Lo habían visto ayer, pero no se me hicieron. El día no, ayer se me hicieron. Ayer estaba. ¿Para que se ha cerrado? No, no puedo venir a llegar. No sé que no, porque casi creo que pasaron dos. Y debe ser por lo que... Había habido problemas, pero la cosa que... Casi para cerrado acá, ni la directora ni nadie, nadie. Los vecinos, casi la mayoría de la parte alta... Son los que estudian cerrado. Son los niños que vienen acá. Como antes había habido muchos problemas, por eso que seguro que casi se mantienen cerrados. Al llegar al lugar nos encontramos con este cartel donde se anuncia que la matrícula se encuentra abierta, pero al momento de tocar la puerta nadie abre para dar información. Acá hay un guardián que para, pero creo que está planeando por ahí. Ahora, esta etapa es etapa de matrícula. Claro, tiene que estar acá. De la directora al directora. Yo la he visto, ayer la he visto, pero como digo, la directora tampoco no está. Esta situación está generando que muchos de los padres de familia decidan que sus hijos migren a otros centros educativos de la ciudad de Guaral, ante la falta de respeto que ha mostrado la directora del plantel. Los padres, los padres mismos, ¿no? A veces, o por la misma desgracia de los profesores, ya los padres han ido cambiando. Más se le mandan a borrar que acá. Esa es la razón. ¿Por la qué? Por la misma atención de los delitarios. Ok. Ah, eh. Porque más antes, aquí calculo que había como ciento ochenta, ciento ochenta niños. ¿Cuántos se van a borrar? No se van a borrar. Por la misma razón. Yo no dije, no hice terminar a mis hijos. Me olvidé borrar. Tengo la terminar, no toco esa diferencia. Eso fue. Me gusta, como yo me da pena este colegio, que en verdad que está en buen sitio y no hay buenos profesores. Es importante recalcar que todas las instituciones educativas están obligados a respetar los horarios de atención, así también la presencia de los directores es importante para que puedan dar información a los padres y realicen sin problema la matrícula de sus niños.